En la madrugada de hoy, primeras horas de la mañana, en menos de dos horas cayeron 115 milímetros de agua producto de las precipitaciones, realmente un caudal de agua muy grande que generó muchas anegaciones. Bueno, desde el primer momento transmitir tranquilidad la parte de lo que es la emergencia, lo que es la problemática del sistema de seguridad en función del riesgo de las personas, está controlado, se ha trabajado desde el centro de operaciones Tigre, con defensa civil, con los bomberos del partido, con los móviles del centro de operaciones, con móviles de las delegaciones municipales, en algunos lugares con botes y con máquinas también para tratar de colaborar en esa emergencia y se están haciendo tareas vinculadas a servicios públicos con la limpieza, con desarrollo social, trabajando con aquellas zonas afectadas y bueno, vamos a seguir trabajando en lo que queda del día, en el resto de los días para tratar de recomponer esta situación.